Un día te vas de casa, no te llevo a la casa Te voy a ir por ti y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa, recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase, te prometo Si esto grande es por ti, que lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Si esto grande es por ti, que lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Por ti, que lo intentara no podría sin ti Estoy en menos 20 Pero me recalgo de mi mente y mientras me curo del corazón Hoy salgo por mal aprovechar que ahí soy Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viendo más nada necesito y mientras me curo del corazón Hoy salgo por mal aprovechar que ahí soy Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana... ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!